Estábamos mi hermana y ella esperando a nuestra vecina Ana, que venía con su prima a pasar el rato. Mi hermana estaba diciendo, Fer, yo quiero ser más sociable. Y yo dije, tú dale. Aprovecha con estas yales y practica. Llegan y nos ponemos a jugar escogiendo una letra y diciendo cada uno un nombre que inicie con esa letra. Empezamos con P, por lo que dije Pedro. Mi hermana Pablo, la vecina Paola y la prima Petrola. Y mi hermana dice, oh yeah, es hora de actuar. Y dijo, ese nombre está bien feo. Y la yale se quedó esperando a que alguien se riera o dijera algo. Pero la prima dijo, que así se llama ella. Oh wow sister, gran primer comentario. De una trata de arreglarlo. Y dice que en realidad no es feo. Que más bien está raro. Are you kidding me? Eso se supone que es un cumplido. Y como sabe que la dañó de nuevo, prefiere preguntar por qué la llamaron así para crear conversación. Y Petrola nos cuenta, que así se llama ella, su madre y su abuela. Good job hermana, acabas de ofender a toda la dinastía de Petrola. Soy Fernando y sufro de TMDA. O mejor dicho, todo me da ansiedad. La vez pasada estaba en el Super 99 buscando mayonesa. Y veo que al lado hay otro man. Y no quería que pensara que me estaba poniendo a leer las calorías de la mayonesa porque él lo estaba haciendo. Así que me fui a buscar aceitunas. Y está al otro lado del pasillo. Voy a buscar bollo y también está ahí. El man va a pensar que lo estoy following. Siguiendo. Me lo encuentro en los huevos y en la comida congelada. Y en medio de la cosa me puse a pensar que la gente se preguntará por qué no tengo carretilla y lo tengo todo en la mano. Fernando, un ataque de ansiedad a la vez. Limítate. Voy a las carnes y ya estoy un poco más tranquilo. Pediré mi pechuga de pollo y me iré. Y llega el man, lo atienden primero y adivinen qué pide. ¡Pechuga de pollo! ¿Estás brindando? Luego me preguntan qué quiero y mientras que respondo que chef of chicken, pechuga de pollo, no paro de pensar que el man va a pensar que le estoy imitando al super. Estaba medio de su años con mi amiga Rita en clase de inglés. Cuando llega el prof de mate y se pone a hablar con la t-shirt. Y Rita y yo como OMG, son amantes. O como diría la t-shirt, lovers. Rita y es que mira cómo se miran. Y yo como I know, cámense. Y mientras ambos en realidad hablaban mal sobre la profesora de historia, Rita y yo los estábamos cazando y preñando. Incluso agarramos y nos pusimos a enviarnos cartas simulando que éramos ellos. Rita escribió a una fingiendo que era la t-shirt hacia el prof. Y yo a una fingiendo que era el prof hacia la t-shirt. I know, estábamos raros. Y vemos que la t-shirt se acerca. Y estaba a punto de quitarnos las cartas y ver lo rarito que éramos. Pero Rita metió las vainas rápidamente en su maleta. Y qué alivio, porque la única que tocaba la maleta era su mamá para arreglársela. Y adivinen quién encontró ese día una carta que decía Dear teacher of mathematics, estás guapo en la maleta de su hija de 8 años. Pobre madre Rita, casi se muere ese día. Tenía 10 años y estaba en una reunión familiar cuando mi primo Tito se acerca a mí. Verán, no sé muy bien por qué, pero Tito me desespera. Algo en su ahora me transmite intensidad. En fin, al más se le ocurre la genial idea de decirme para quedarse a dormir en mi casa. Oh wow Tito, te acabas de autoinvitar a mi casa. This is too much. Hasta para ti Tito. Como siempre uso a mi madre de excusa. Y le digo que no le va a dejar. Y el gran Tito va y le pide permiso. Y como ella no es la que se va a tener que encargar del muchacho por 10 horas. Le dice claro que sí mi amor. Hazme la segunda mother. Decido tomar acción y le digo que mañana estaré ocupado. A lo que él me pregunta en qué. Le digo que en tareas de matemáticas. Me dice que me va a ayudar. Le digo que lo tengo que hacer solo. Me pregunta por qué. Le digo que es mi tarea. Me dice que no la haga ya. Le digo que si no la hago me quedo de año. Y me dice que me quede. Y en ese momento. Donde me doy cuenta de que Tito. Jura que me voy a quedar de año con tal de que él venga a mi casa. En ese momento. ¡Le saco la ñex! Y mi tío me la saca a mí. Y mi mamá a mi tío. Y luego dejo de imaginar lo que quiero hacer. Y le digo que sí. Alejandra estaba con su mamá y su papá. Cuando le empieza a arder el ojo. Se queja del ardor con su mamá. La que le comenta que es una exagerada. Y Alejandra dice. ¡Pero madre! Y la madre le dice que vaya a buscar gotas de ojos. Ale va. La mamá se las pone. Y empieza a arderle. Aún más. Alejandra temía por su globo ocular. Y la madre como Ale. Deja el show. Te puse gotas de ojos. No vinagre. Pero en secreto la mamá se fija. Y algo que nunca le contó a Alejandra. Es que se equivocaron. Y le pusieron gotas de oído en el ojo. Alejandra. Quéjate mami. Eso no iba ahí. Y para acabar la mother. Va al baño. Busca las gotas que sí son para el ojo. Y se las pone frente a Alejandra. Para que vea que está exagerando. ¡Qué cínica! Hace unos días estaba estresado porque sentía que tenía muchas cosas por hacer. Y estaba cansado porque no paraba de hacer de todo. Pero aún así te quedaba mal con todo el mundo. Y me dije, Fer, tienes que desahogarte. Así que agarro mis audífonos. Y salgo de mi casa para tener un mental breakdown en algún lado de mi barriada. Empiezo a caminar. Sigo caminando. En medio camino empiezo a considerar que lo que estoy haciendo es puro show. Pero continúo. ¡Fernando, convicción! Y llego a mi spot para llorar. Me siento y me pongo a pensar que estoy cansado. Y que tal vez debería ser un poco menos duro conmigo mismo. Que yo sé que estoy dando todo lo que puedo y eso es suficiente. Que a veces yo soy el que me tengo que decir que lo estoy haciendo bien. Y que no puedo esperar a que alguien más lo diga. Y merezco llorar. Llorar está bien. Y estoy a punto de soltarlo todo. ¡Cuando llega un vecino trotando! ¡Qué pena! Encima el man se queda a tres metros de distancia. Y empieza a estirarse. ¡What the hell, señor! ¡Apártese! Y yo como, Fernando, te tienes que ir de aquí. Pero nada más había una sola calle para regresarse. Así que en mi búsqueda de alguna forma de que no hubiese mis ojos aguados, se me ocurre la gran idea de subir por las montañas que tenía atrás mío. El man se queda como, ¿What the hell?